Con la intención de dar el ejemplo, el Ayuntamiento San Carleño inició la construcción de aceras universales con pasos accesibles para personas con discapacidad visual en sus propiedades. Por lo que de ahora en adelante, todo frente de aquella propiedad municipal se le construirá una acera 100% accesible. Los trabajos ya son notorios en las comunidades de La Leila, La Margarita, San Martín y Santa Fe. Propiamente al distrito de Ciudad Quesada hay una serie de propiedades municipales que tienen en su frente carencia de acera o bien esta está en mal estado. Entonces desde diciembre del año anterior se puso en marcha un proyecto en el cual mediante los recursos que se generan a través del impuesto de parque y ornato del parque de Ciudad Quesada se recaudan impuestos que son utilizados en el mejoramiento de aceras de propiedades municipales. Entonces en este caso, en una primera instancia se van a estar interviniendo 26 aceras frente a propiedades municipales ubicadas en diferentes partes del cantón. Con esta iniciativa se busca confirmar el compromiso que tiene el gobierno local en garantizar la igualdad, equidad e inclusión. Las aceras que se están construyendo en los frentes de fincas o propiedades municipales cumplen con todas las características y diámetros de ley, así como las características propias para las personas con discapacidad. Vega resaltó que otro de los objetivos es motivar a los contribuyentes que tienen propiedades frente a vías públicas a construir las aceras con el propósito de brindar seguridad a todos los ciudadanos. Obviamente a la población que tiene que encargarse propiamente de sus aceras no se les puede exigir la universalización, ¿verdad? Pero aquella persona que tenga la posibilidad y puede hacerlo está haciendo un bien común a las personas que requieren de este tipo de accesibilidad en el tránsito peatonal. Si bien no es una obligación, el gobierno local busca que los propietarios construyan las aceras cumpliendo con los parámetros de accesibilidad que exige la ley 7600.